Vamos a habitar entre los ojos, porque fui quien te temí, hay que quitar, aún Sorras de fe, me ando esperando tu llamada, mi mente me trazo, me olvidando que ya no hay nada Esta vela se apaga y agoniza mi esperanza, tanto que luchamos para que surma acabara Sin piedad, abrimos ojos, darme cuenta que es un sueño, que aún estamos juntos, somos uno, solo vivimos Que amaneces a mi lado y me despertas con un beso, en el entregado nuevo de musajeros del mundo Mientras miro la luna, me pregunto que haces, que estará faltando el mío, te distraes de mi imagen Tengo que eso, que la puta permanece intacta en mi, mi vida y me por ese año he estado junto a ti Amanezco cada día, deseando solo tenerte, que mi mente está pequeña, ante la idea de perderte Muele, saber que no estás a mi lado, nuestras vidas se separan y te solo quedo a un lado Invierno, en mi verano, esto es todo justo en la lluvia, mientras los que fuimos salgan vientos como plumas Y musa, tú eres ahora mi inspiración, el nudo en mi garganta, tu hallación y otra canción Quien lo creería, fue importante en tu historia, no es que sea engreída mi vuelta, nadie la borra Quien lo creería, tu amor, a tu calor, a tu pasión, y sé que si terminamos fue por mucha decisión Mis impresiones fueron tus brazos, quería cadena perpetua, pero un fallo de la vida, yo en mi libertad completa Aprendí tanto de ti, que estoy lista pa' ser maestra, te disto de mí, aunque tan solo fue una muestra De todo lo que yo pude dar, te pude brindar, de cada mujer es una obra, pero es que yo soy el arte Es que estás orgulloso de lo que di, amor mío, se te nota en la mirada, en el momento en que te miro Cada vez es más difícil, no me he acostumbrado a ausencia, de cientos, cientos de kilómetros, estás tan cerca Es imposible olvidarte de la noche a la mañana, siempre al acostarme, dejo una esposa en mi cama Y en un sueño, yo dejo que lo cubres, porque mi realidad es la felicidad, tú la cubres Destaño tanto, pero tanto, y mientras tanto me levanto, tanto en la cabeza ya no lo aguanto Es pensar que ya no estás junto a mí, que mi vida ya no te comparto junto a ti De todo lo que conmigo ya tiene un fin, y que aunque no lo aceptes así Me siente débil mi corazón, para levantarme no tengo el valor Cada paso se levantará por tu amor, que estoy tocando el calor de tu piel Me siente débil mi corazón, para levantarme no tengo el valor Cada paso se levantará por tu amor, que estoy tocando el calor de tu piel Que tu felicidad es la mía, yo no lo creo Pero si te deseo, que seas muy feliz Aunque sea, mi bendita eterna Te amo Ahora te espere, me ando esperando tu llamada Te amo, 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 te amo